Wey, hoy vamos a hablar de los Enchanters, la rama más popular de los soportes y que durante mayor tiempo han sido conocidos como tales y que la gran mayoría de las personas piensan que los jugadores que los juegan no tienen muchas manitas para ellos Los Enchanters son normalmente, o bueno, se definen como campeones que literalmente están hechos para curar, proteger y amplificar los efectos de sus compañeros dando buffos, dando más ataque, efectos de impacto, velocidad de movimiento, velocidad de ataque, cualquier cantidad de buffos posibles y bajo los términos generales o la historia de LoL han sido normalmente o comúnmente conocidos porque las personas los identifican con jugadores que no son tan buenos Los Enchanters son campeones que pueden parecer sencillos, pero yo creo que es la gran frase que alguna vez utilicé en algún video La gran frase, que mamador, la frase que utilicé en algún video de que jugar a estos campeones es muy fácil, pero también es muy fácil ser pésimo con ellos y es difícil saber lo que tienes que hacer, porque estos campeones muy rara vez te van a carrear una partida per se Ellos van a provocar que carreen la partida a alguien más o que tus compañeros brillen en la escena Son como el Alfred de los Batman, son campeones que están diseñados y desarrollados para ayudar a todos sus compañeros y brindar la victoria al equipo Sin precisamente ellos ser la estrella, son los asistentes, son el Xavi del Barcelona, un pedo así Los Enchanters son Yana, Karma, Lulu, Nami, Renata Glask, Sina, Serafine, Sona, Soraka, Tarik y Yumi Todos, absolutamente todos de los Enchanters son soportes, ¿vale? Algunos de ellos se han llegado a ver en otras líneas, como pueden ser en medio, como pueden ser en top, con Smite y Flash Y se han visto enredados en miles de mecánicas extremadamente rotas Porque, para los que no lo recuerden, temporada 6-7 cuando el pebetero estaba absurdamente roto Los Enchanters brillaban porque al dar solamente un escudito o curar un poquito Ya destruían y hacían a cualquier campeón un puto exterminador de partidas, ¿vale? Estos campeones normalmente tienen que estar ligeramente débiles Porque a la primera que cualquier ítem se descontrola un poquito O cualquier ítem se descontrola un poquito la ganancia que tienen Se van a otra línea y se vuelven los campeones más dominantes Sobre todo en la top lane Pueden checar que campeones como Yana se han ido a la top lane Karma se ha ido a la top lane Lulu se ha ido a la top lane O se han ido a medio O han pinche protagonizado las estrategias estas todas horribles de Funneling Porque desgraciadamente al ser campeones que pueden funcionar con muy pocos objetos Pues con cualquier cosa se rompen Estos campeones también son los culpables de que en muchas ocasiones El desarrollo de nuevos objetos sea bastante difícil Y que los objetos de support tengan que ser menos eficientes Ya que existen estos campeones Porque al dar tantas virtudes a los demás campeones Hacen que si un objeto es demasiado eficiente O demasiado barato O demasiado simplemente roto Hace que estos campeones rompan la grieta del invocador ¿Por qué? Porque a pesar de que no se jueguen en su posición natural Que sería la de soporte Se lo mandas a top, lo mandas a medio Incluso hay casos donde se puede llegar a ver hasta estrategias en la jungla Ya lo hemos visto con la Soraka jungla Y actualmente el Tarik jungla Todos estos campeones también han protagonizado estrategias como el Fasting Con Sina El... ¿Cómo se llama esta pendejada? La llana top con Smite El funneling con Tarik medio Las estrategias de doble soporte de ADK De ADK con Serafine y Zona O sea, cualquier estrategia rota y tonta que te puedas imaginar Estos soportes han estado ahí Ya que los buffos que otorgan son una locura La mayor debilidad de estos campeones es que normalmente son terriblemente frágiles Eso quiere decir que si se desubican tantito Los van a reventar como pinche palomita a la verga Y eso va a significar que no sirvan para nada Porque todos estos campeones si un asesino Si un asesino los agarra los va a despedorrar Si el tanque los agarra los va a despedorrar Si el mago los agarra lo va a despedorrar Si el AD Carry los agarra lo van a bajar de dos básicos Cualquier cantidad de campeón Cualquier campeón le va a destruir el orto a un enchanter Y se supone que estos campeones tienen que estar muy lejos de la teamfight Es por eso que todas sus habilidades son de alto rango O sus habilidades principales son de alto rango También sirven en muchas ocasiones para hacer peel o para hacer engage Pueden hacer de todo Ejemplos como esto es la ultimate de Nami La ultimate de Serafine La ultimate de Yana La ultimate de Lulu Que pueden servir como estrategias completas y totalmente defensivas Para responder y hacer un contra engage a los oponentes O bien ellos propiamente realizar la iniciación Aunque normalmente no es lo mejor Porque estas habilidades suelen ser lentas ¿Vale? Y normalmente funcionan mejor como habilidades de follow up Al tanque iniciador O al jungla iniciador ETC al otro iniciador No precisamente tú También tenemos que dentro de los enchanters Está Yumi Uno de los campeones más problemáticos A lo largo de la historia de League of Legends Teniendo una de las mayores cantidades de nerfeos Y que ha desarrollado también propiamente estrategias bastante tóxicas Como propiamente el Garem Yumi en la botlane El Yi Yumi en la botlane Wukong Yumi en la botlane Había un montón Un montón de variantes Que incluyen a Yumi Que permitían que un campeón a melee Pudiera sobrevivir los tradeos En contra de un campeón a de carry O un campeón a rango Esto sumado a todas las virtudes que propiamente aporta Pues hicieron que Yumi fuera un verdadero dolor en los huevos Para todos Y se haya ganado su odio verdaderamente a pulso Otra de las cuestiones que puede ser como campeones Como Sina O como Sona O como Yana Son muy difíciles de equilibrar Sina por la capacidad tan enorme de daño que tiene Sona por el nuevo escalado que tiene Puede perfectamente cargar una teamfight de ella sola Solamente presionando la tecla WLU O Yana propiamente Junto con ciertos AD carries Si su escudo está demasiado fuerte O si su Q está demasiado fuerte O si su W Que fue la última que cambiaron Está demasiado fuerte Desequilibra por completo el meta Si ustedes se ponen a pensar Y se ponen a recordar Porque sé que muchos de ustedes Que ven este tipo de videos Son muy nuevos jugando a LoL Y esto también les funciona Como un histórico de League of Legends Se van a dar cuenta Que dentro de las estrategias Más absurdamente rotas del juego Han estado estos campeones ¿Por qué? Vuelvo a lo que dije Estos campeones están hechos para buffar Son buffos con patas carnal Con patas Son buffo Son buffos con patas Literalmente están hechos y desarrollados Para dar virtudes a los demás Otra de las cuestiones muy complicadas De desarrollar con estos campeones Es que el entendimiento De saber dónde estar y cómo estar También es importante Me refiero a No siempre es tu labor Estarle oliendo los pedos a la de carry A pesar de que seas un campeón Que puede dar muchas virtudes a la de carries Como Karma dando velocidad O Lulu dando el buffo de autoataque O la propia Yana dando a D con su escudo No siempre tienes que jugar en torno a ellos Una de las grandes claves para ganar con un enchanter Es definir cuál es tu win condition Y cuál es ese campeón Que si tú le otorgas la gran mayoría de tus buffos Vas a hacer que destruya por completo la partida Pero dentro de eso también se encuentra su complejidad Son campeones que sí son bastante dependientes De entender un poco cómo funciona el juego Es importante saber dónde tienes que guardear Dónde tienes que estar Y es ahí donde se halla su complejidad Cuando sí meter tus habilidades en la línea O cuando sí meter tus habilidades en la teamfight Porque un mal tornado de Yana Una mala R de Serafín Una mala R de Zona Una mala curación de Soraka Un mal posicionamiento de Soraka De Nami, de Lulu Pueden hacer que pierdas tú solo la teamfight Porque a pesar de que no se sienta que aportas demasiado Muchas veces eres el campeón Que más se está aportando al peso de la partida Porque a pesar de que no sé El Yonek de tu equipo está mamadísimo Sin ti no es nada Y eso es muchas veces Que los propios jugadores de los enchanter Se subestiman a sí mismos Provocando que en muchas ocasiones Ellos propiamente Pierdan la partida Sumado a todo lo que acabo de decir Estos campeones son extremadamente frágiles Y jamás a pesar de que algunos sean muy sencillos Como pueden ser Zona o Soraka No lo recomiendo para nuevos jugadores Porque son campeones muy frustrantes En muchos aspectos Jugando directamente Vas a entender que estos campeones No van a acarrear Y te van a dar una sensación Muchas veces de inutilidad Que por muy bien que vayas tú Si tu equipo no aporta absolutamente nada Estás destinado a perder Si de por sí durante los años de vida De League of Legends Todos han sufrido Porque dicen muchas veces Es que mis compañeros me hicieron perder Bueno Aquí tus compañeros te van a hacer perder Y no tienes ninguna opción Como para ponerte tú el chalequito de carry Y cargar la partida Probablemente solamente Karma Y tal vez Ya Karma o Sina Puedan ser los únicos soportes más carries Dentro de los encantadores De los enchanters Pero muy difícilmente Vas a ver Ese efecto de bola de nieve Hacia ti De que sirva Que tú tengas kills Siempre cuando uno de estos campeones Se lleva una kill Se presiente como algo malo Sabes que se lleva una racha O una kill directamente Se ve como algo malo Porque vuelvo al mismo punto Son campeones Que con pocos objetos Funcionan bastante Bastante bien Y eso chicos El mayor counter Para los enchanters Siempre va a ser Un buen soporte mago Que esté en contra Un buen soporte de iniciación Que sepa entrar O un soporte Sobre todo un catcher Que los hablamos La semana pasada Siempre va a funcionar Muy bien contra un enchanter Porque si un thrash Un blitzcrank O un autilus Agarra uno de estos cabrones Los va a mandar al gulag Porque normalmente Todos son super frágiles A excepción de tarik Que sería el único Que probablemente Tenga más mecánicas De supervivencia Y sea un poco más tanky Todos los demás Son bastante delicados También pueden En esta tier O en esta clase Perdón Se puede incluir a rakam Porque muchos van a preguntar Donde está rakam Pero como hablamos Rakam Se puede especializar Un poquito más O se puede entender Que más bien Es un iniciador Es un catcher Como lo vimos En el video pasado Les vuelvo a repetir Porque en muchas ocasiones En estos videos Se confunden No porque un campeón Yo lo marque En esta clase Porque me En estos videos Cuando hago la investigación Normalmente hago como Bueno en esta página Por ejemplo En League of Legends Fandom Wiki Dicen esto En Lolpedia Dicen esto En tal lado Dicen esto Ok Y hacen normalmente Como que todos Tienen una opinión En común Pero no porque un campeón Tenga una clase Ya definida No quiere decir Que no entre en otras Por ejemplo Ya lo dije Que Renata Es un especialista Gracias a su R Porque su R Es la única habilidad Del juego Que hace que los oponentes Se peguen entre ellos Eso lo hace un especialista Pero no le quita Lo enchanter Gracias a su W Y gracias a su E Y bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muchas gracias Por todo el apoyo Que ha tenido esta saga Este es Me parece El penúltimo video De esta saga Creo que solamente Faltan dos Si no mal recuerdo Entonces estoy muy feliz Por ello Que bueno que les gustó Que bueno que hubo Tantísimo apoyo Si me parece Que solo faltan Los campeones de Poke Y ya Los únicos que faltan En esta saga de videos Son los campeones de Poke Los de artillería Vale Muchas gracias Por el camino Que recorrimos En esta saga Aquí se va a quedar Es un video Que va a funcionar Para toda la vida Entonces aquí se va a quedar Ya el último Será el de la siguiente semana Y con eso Comenzaremos Nuevas sagas de videos Que estas cosas De explicar A ver ya que ha volvido aquí Si te quieres ya Cerrar el video No te preocupes Sé que hay muchas cosas Que todavía no se explican De League of Legends Voy a explicar muchas cosas Más sobre mapa Sobre macro Sobre microgames Sobre como desarrollar Y me hace muy feliz Que les haya gustado Tantísimo esta saga Muchas gracias Por tanto apoyo Yo soy Mercy Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y nos vemos En el siguiente video Y si te preguntabas Quienes eran los Enchanters Ahora Ya lo sabes Como dato adicional Nada más Nami entra mejor Como catcher A pesar de que da buffos Nami entra mejor Como un catcher Aunque no lo crean Pero es de ese tipo De cosas que Que A veces sale Como entre las ligas Y no Y se pedo De las diferentes clases Pero en mi opinión Y en el de la patrona Que es OTP Nami Nami entra mejor Como catcher Bye bye I hope y'all cooperate So I can operate You wanna reach the top You gotta concentrate First something wasn't right I couldn't put my finger on it Till I put my foot on it And I stopped the hate Put a stop to it Got to it With hot music From the land Where there's great Box Chevys And cop viewers Product of my environment Used to be a dope boy For real So now this is semi-retirement Beach life Still trying So now this is semi-retirement So now this is semi-retirement